Cómo contarte lo que siento si ni yo me entiendo Pocos saben lo que hay detrás de lo que cuento Nunca sabrás si era verdad o te estuve mintiendo Aún no sé bien si desperté o estoy durmiendo Cómo lo haré para parar el puto tiempo, eh Cómo sabré que pasará si no lo intento Follar contigo el último deseo que tengo La cago mil veces, pues mil veces me arrepiento Mi única prueba es un presentimiento Mi brújula no es más que el corazón que tengo y no lo vendo Mi meta es encontrarme aunque me esté perdiendo Yo ya no sé si es fantasía o realidad esto que siento Yo vivo de contar mi historia, no del cuento Y tú no aguantarías en mi mente ni un momento Yo vivo a base de morir, no entiendo Jamás sabrás lo que hay detrás de mí, verás que todo es un infierno Cómo explicarte que no todo es cierto Que estamos hechos de recuerdos que nos mueve el viento Que no hay secreto ni amuleto para entrar al templo Que yo tan solo soy culpable de lo que prometo Cómo contarte que te quiero y si te soy sincero Te quiero tanto que incluso me das tan miedo Soy un rebelde, un sin trombo, un bandolero El mundo sabe que no tengo dueño, mi techo es el cielo Yo nací libre, pobre y sin dinero Solo soy rico cuando nos tenemos, techo de menos El rencor se evapora si tú y yo lo hacemos No hay tiempo que perder, dime cuando nos vemos Quiero comerme el mundo sin por qué, sin pero Salir corriendo y montarme en un vuelo Follarme el cielo, aterrizar y nada más bajar, pesar el suelo Imaginar que nada fue empezar de cero El tiempo que nos queda es el que no tenemos El tiempo más valioso es el que nos dediquemos El abrazo más caro y que nunca nos damos Y la herida que más nos duele es la que no curamos Las cosas han cambiado y yo cambio con ellas Quedarse atrás es un gran fallo, voy a dejar huella Yo ya no callo, soy un rayo y brillo cual estrella Tu voz, la melodía más bella, eres mensaje de papel en mi botella Voy a cambiar el mundo, mamá, ya lo estoy haciendo Hay miles de personas que me escuchan y ahora están llorando Porque hay alguien que les dice todo lo que está pasando Yo lloro como ellos de vez en cuando No sé vivir sin escribir y terminar temblando Hay respuestas que no tienes porque nunca has preguntado Creen conocerme pero desconocen algo Y es que a mí no me conoces hasta que todo ha acabado Tengo secretos que nunca diré Errores que ya nunca arreglaré Personas que no volveré a ver Promesas que hice en un pasado y que no cumpliré Tengo secretos que nunca diré Errores que ya nunca arreglaré Personas que no volveré a ver Promesas que hice en un pasado y que no cumpliré Tengo secretos que nunca diré Errores que ya nunca arreglaré Personas que no volveré a ver Promesas que hice en un pasado y que no cumpliré 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 Gracias.